Un carro de carnicero todo color de esperanza Todo color de esperanza El cimbronear de la lanza al paso de los tronqueros De tiro va el cadenero sujetado a la culata Sujetado a la culata y entre tinte de jarlata El sol se aleja batido porque la noche ha encendido su farolito de plata Tranco a tranco entre penumbra su silueta recordando Sigue la chata avanzando camino del corralón Va colgando del pescante balanceándose lustrada Con tachuelas dibujadas de tampa de un corazón Las riendas en la derecha entre tristón y altanero Canturriando va el carrero con un clave de la oreja Sombrero sobre una ceja Un pañuelito anudado Un pañuelito anudado Pantalona bombachado Lusa corta remangada Y sobre el pecho estampada La inicial que le han bordado Casi envuelta por la sombra Siempre a tranco acompasado Chata criolla del pasado Te vas para no volver Y llevas en el pescante Marchando rumbo al olvido Al carrerito florido Del Buenos Aires De ayer De ayer De ayer De ayer Gracias por ver el video.